Y ahí es donde vuelves a confundirte, pero todo lo que hemos construido, y es ahí donde tú dices, y dudas, tal vez no me quiere como yo lo quiero, tal vez su cariño no es como lo que yo necesito. Y ahí es donde vuelves a confundirte, pero todo lo que hemos construido, si eres soltera, te basas en los años, tenemos cuatro, cinco años, yo te elegí a ti, te conocen mi familia, te conocen mis amigos, tenemos una bonita relación cuando no tienes que estar pescando mujeres, cuando no estás corriendo detrás de faldas, cuando no estás en el Instagram buscando mujeres. Entonces, cuando no pasa eso, tenemos una bonita relación, y es aquí donde te confundes, porque dices, me siento sola sin él, yo no soy capaz de vivir sin él, yo no puedo estar sin él. Y es aquí, como ves en la foto que estoy dándote en la diapositiva, hay dolor, mira la foto, hay sufrimiento, pero hay confusión. Yo escojo fotos que a mí me hablan de lo que yo he visto en terapia, miren la foto, ella tiene las manos cruzadas, o tiene las manos en señal de preocupación, la mirada perdida, hay dolor, ha estado llorando, porque ella ya se está preguntando, ¿estaré haciendo bien? ¿Realmente esta lucha tiene sentido? ¿Realmente perdonarlo tantas veces en algún momento me va a elegir a mí y va a dejar de hacer tanta pendejada? Vamos a la otra diapositiva. Esta es una escena muy dolorosa, ella encuentra otra infidelidad cuando él le prometió que él está cambiando, cuando él le prometió que ya no está viendo a la profesora del gimnasio, que ya no está viendo a la madre soltera, que eso no tiene importancia. No, ya con la madre soltera ya no la veo hace tiempo, no, y además esto me odia. Y justo descubres un chat donde la madre soltera le dice, qué lindo la pasamos anoche, lo que me encanta de ti es que nunca me olvidas y que siempre estamos juntos. Y como la foto, tú estallas en dolor, estallas en crisis, te da cólera porque tú bien creída que él ya no veía a esa madre soltera, pero te das cuenta que esto es un vil engaño, que esto es un, que te miente en tu cara, que te miente sonriendo, que te miente mirándote a los ojos. Entonces tú estallas así como en la foto, carajo, y es aquí donde tú dices, te odio, pero más me odio a mí mismo, más me odio porque, ¿cómo pudiste? Nunca vas a cambiar, me prometiste que no ibas a estar con ella. Y es más, algunas dicen, ya puedes estar con la flaca esa alocada porque sé que esa es una fácil, una calzón suelto, pero con esa madre tú tienes algo con ella. Y él te prometió, dijo, no, yo no siento nada por ella, yo ya ni la visito. Entonces tú te das cuenta de que te engaña, entonces es aquí donde tus primeras palabras de lárgate, vete, ya no te quiero, te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi vida. Estás aquí en una etapa donde realmente te duele más la tercera, la cuarta, la quinta vez que perdonas.